Emiro del Carmen, Ropero Suárez conocido en la guerra como Rubén Zamora y ex candidato a la Asamblea del Departamento, hace parte del ejercicio que habla de articulación de las alcaldías para lo que viene en los próximos cuatro años y en los cuales el tema de la paz y la implementación de acuerdos no deben ser ajenos a las políticas públicas. Nosotros tuvimos que ver con el acuerdo de paz, con los programas de desarrollo con enfoque territorial y precisamente los alcaldes van a tener que trabajar y construir sus planes de desarrollo municipal considerando una construcción conjunta que ya se hizo, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Algunos de los alcaldes electos ya han sido abordados con el tema de proceso de reincorporación de descombatientes a la vida civil que los hay en todos los municipios. Todo indica que los nuevos administradores territoriales están comprometidos con la implementación de acuerdos en apoyo a los exguerrilleros. La idea es generar unos puentes de comunicación, de diálogo, precisamente para que no se vea como que estamos en un momento más de la historia de la región, sino que estamos en una circunstancia excepcional precisamente porque hay un acuerdo de paz que se debe implementar. Ahora mismo hay unas dificultades porque se van a hablar de los planes de desarrollo pero el gobierno no ha cumplido en lo que tiene que ver con la formalización de la propiedad sobre todo en aquellas tierras de ley segunda que son la reserva forestal y que en este momento están ocupadas por familias campesinas. El excombatiente considera que la responsabilidad del Estado y su incapacidad estructural de resolver problemas de pobreza y violencia permite el ingreso e incidencia de nuevas organizaciones armadas y criminales de narcotraficantes, incluso de carteles extranjeros, como fue denunciado esta semana.